Junior Lake, desde temprano integrado a estos campos de entrenamiento. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el trato y el recibimiento de los muchachos. De verdad, contento, contento y agradecido con Dios de la oportunidad que me ha dado el escogido de estar aquí. Estamos aquí por un propósito, vinimos temprano para ponernos ready, porque tenemos metas que cumplir y logro que hazaña rompe también. Te vimos en los entrenamientos bromear un poco con algunos jugadores, entre ellos Jimmy Paredes, el mismo Jason Asensio. Háganos de esa relación que te une con los demás jugadores. Sí, yo he jugado con algunos, con la mayoría, con Jimmy, con Rijo, con Sambel, con Asensio. He jugado con muchos de esos muchachos y ya tenemos una relación de compañeros y de amistades ya de hace tiempo. Y de verdad, contento de que ellos estén aquí y contento de yo estar aquí también junto con ellos. ¿Vienes de tener una buena temporada en México? ¿Vienes con esa misma mentalidad Junior Lake para los leones del escogido? Claro, claro que sí. La disposición mía estará siempre, cada día, al 100% para dar lo mejor de mí. Y aportar un granito de arena para que el equipo salga al camino y ganemos el campeonato, que es lo que se quiere. Eres un jugador ganador, eres un líder y lo has demostrado en tu carrera acá. ¿Vienes enfocado con aportar ese granito de arena a los leones? Claro que hay personas que se pueden ofender con esa palabra que tú dijiste. Pero sí, mi disposición siempre estará para ganar. A mí no me importan los resultados a favor mío. Si el equipo sale victorioso, me siento satisfecho también. Venimos a cumplir esa meta de hace años que no lo logran el escogido. Y en cualquiera que pueda ayudar, sea tocando una bola, sea corriendo una base, sea defendiendo, aquí estaré en cualquier situación que el marillo me necesite, estaré disponible. Muchas gracias Junior. Gracias a ustedes.